como están a los que no me conocen yo soy Fergie Vasquez y si no me conoces te invito a que te suscribas y desde alta la campanita para que no te pierdas absolutamente ninguno ninguno de mis vídeos ahora como ya lo vieron en el título voy a hacer un cloralex de mascota los que ya han ocupado este cloro saben que es un cloro muy bueno porque tiene esa sustancia que hace como jaboncito y ayuda a limpiarle mejor a nuestras mascotitas ok lo voy a subir porque uno de mis suscriptores me lo pidió ok entonces ya saben si quieren algún vídeo pídanmelo y yo lo subo vale muchas gracias por ver el vídeo y sin más que decir comenzamos los ingredientes que vamos a ocupar va a ser jabón líquido para ropa y cloro el jabón líquido para ropa puede ser de la marca que sean yo la verdad ocupo de los que yo hago yo sé hacer el jabón líquido para ropa y el cloro entonces si quieren saber la receta de estos dos con muy poco dinero se hacen 20 litros de jabón y 20 litros de cloro también se los dejo en la cajita de descripción bueno vamos a necesitar jabón líquido para ropa, cloro, líquido, mata olores esto es opcional si no lo encuentran así lo venden en las jarcerías o donde venden cualquier producto de limpieza granel mata olores lo compran si no tienen pues esto es más que nada exactamente para que los olores se neutralicen si no lo encuentran pues no importa sigue haciendo el mismo procedimiento si lo se sigue ocupando vamos a necesitar vamos a necesitar una botella de 730 mililitros es la que yo voy a ocupar pero puede ser más grande o sea nada más calculenle porque pues no tengo como medidas específicas así como yo lo hago háganlo ustedes vamos a necesitar un embudo ahora vamos a poner la mitad de este tazóncito de jabón de ropa ok vamos a echar la mitad vamos a necesitar jabón de trastes no sé si lo mencioné vamos a echarlo aquí hasta que se llene y listo ya que se llenó ya que pusimos la mitad de jabón líquido de ropa y la mitad de jabón de trastes vamos a proceder a echar el mata olores y el cloro bueno el mata olores nada más ok del mata olores lo echamos aquí mismo vamos a echar un chorrito nada más y listo nada más un chorrito ok y vamos a ponerlo aquí en nada cosa que no tengan malta olores puede ser fabuloso ok bueno ya que lo echamos ahora sí vamos a echar el cloro ok echamos el cloro echamos el cloro ya lo demás que sea de cloro ok seguimos echando el cloro y listo como pueden ver hace mucha mucha espuma entonces va a ser con mucho cuidado se le pone este ahí se cayó un poquito pero aquí está y bueno ya quedó nuestro nuestro jabón como se llama nuestro cloralex para mascota que haga espuma ya quedó súper súper bien y lo vamos a yo por ejemplo echo yo el cloro porque yo aquí en mi cuarto tengo a mi conejo a mi gato y a mi perro entonces echo yo primero el lo que es el cloro con bueno así como yo lo hago lo echo primero y con la cubeta con la cubeta este y el mechudo ya nada más le trapeo la cubeta y el mechudo ya no tiene cloro ya no tiene nada porque trapeo con ese mismo y este siempre le hago yo un hoyito aquí para poderlo echar así así como se ve y no gastar mucho y poder trapear espero que les haya gustado el video si les gustó por favor suscríbanse a mi canal y den de alta la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos ok y den de alta la campanita para que no se pierda